La Sabiduría La Sabiduría Nada manchado puede alcanzarla Y así continúa esta definición Evagenaco, Sabiduría Aquí tenemos 21 Formas de definir La Sabiduría Y justamente 21 Quiere decir 7 Número perfecto Y 3 veces 7 3 por 7, 21 Esto es lo máximo Dentro de la cabalística numérica Como nosotros sabemos Dentro de la Biblia Entonces cada uno De estos elementos Y de estas características Que se presentan aquí Nos llaman a nosotros También a poder tenerla A poder vivirla Entonces Como si fuese un espejo Esta verdadera Sabiduría Que proviene del Señor En primer lugar Hay un espíritu inteligente No ser vendidos Detrás de cualquier cosa Sino que Para poder tomar decisiones importantes No ir simplemente detrás De propuestas falaces Es santo Es único Es multiforme Es sutil Ágil Pérpicaz Sin mancha Se dan cuenta Queridos amigos Como entonces Comienza a ser definida Esta sabiduría Es la que nos ayuda A nosotros A ser auténticos A ser personas Que viven La misma palabra Del Señor Hacer Que en nuestra propia vida Y en nuestra propia comunidad Nosotros podamos Tener características Positivas Características Que nos ayuden A nosotros A ser diversos A ser diferentes A ponernos Al servicio De los demás Con estas características Nosotros estamos mirando Queridos hermanos Todo lo que Es de provechoso Para la comunidad Y también Para cada uno De nosotros Que la bendición Del Señor Descienda Sobre todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre